Vale, armas del Duggame, eh... Tierlys Vamos poco a poco Y vamos a empezar por aquí ¡Plátanos! Plátanos ¿Los ponemos aquí en God Tier? No ¿Los plátanos? Es que los plátanos son random, no es que los puedas usar como tal O sea, los plátanos yo los pondría aquí Y ya está No me complico ¡Lanzacobetes! ¡Lanzacobetes! En lanzacobetes Hay gente que se le da muy bien Como hay gente que se le da regular Como a mí También lanzacobetes en este juego Puede ser bueno por el tema de la explosión No tanto por la puntería Así que... Lanzacobetes Claro, es que esto es personal Esto no es lo que yo considero que es cada arma Esto es personal de mí Así que... ¡Lanzacobetes! Yo lo voy a poner en la... Una B Infravalorando las bananas de Doncon No, no, infravalorando no Es que realmente con esto ni matas Bueno, puedes matar Sí, puedes llegar a matar Pero yo no es lo que más uso Ya hay veces que como no tengo armas Cojo La suelto Y ya está Si pasa algo Pues ha pasado Si no... Vale, lanzacobetes aquí Para mí, ¿eh? Porque no es de las que mejor manejo ¡Trabuco! Tenemos el Trabuco Es que el Trabuco le pasa algo parecido al lanzacobetes El Trabuco, a ver El Trabuco lo bueno es que tú disparas Y no es como lanzacobetes Que tienes que saber desde dónde disparas Para que no te pille la explosión Para que esto, para que lo otro El problema de este arma Lo que tarda en recargar ¿Sabes? Y este arma yo no puedo ponerla muy para arriba No puedo Este arma... No Este arma se va con el lanzacobetes ¡El gusanete! ¡El arma gusanete! ¡Ojo con esta, eh! Este arma me gusta Y yo considero que la manejo bastante bien O sea, esto para mí no es ni una C Ni una B ¿Sería una S? No Esto para mí no sería una S No Esto sería una A Este arma para mí sería una A Así que... Vale Por ahí vamos La Gatling La Gatling La Gatling tiene también lo suyo bueno y lo suyo malo Es rápida Dispara un montón de balas Yo creo que yo nunca he llegado a gastar una Gatling en este juego Si no mal recuerdo, eh Porque con todas las partidas que nos hemos echado No, yo creo que no he llegado a gastar nunca una entera El problema es que cuando disparas mucho Va muy lenta Y ya no eso, que si estás disparando para adelante O sea, si te viene uno de adelante Y aprietas el gatillo y el barmao Te va a pegar el tiro antes de que tú empieces a disparar Eso es un problema Porque es bastante lenta en arrancar a disparar Pero una vez estás disparando Al que pilles lo destrozas ¿La considero tier B? No Prefiero usar una Gatling antes que un lanzacohetes o un trabuco ¿La llego a considerar tier S? No La verdad es que no Para mí se quedaría en tier A Puede ser muy buena Pero no De ahí más no Menos tampoco Pero más no ¡Motosierra! Se viene la motosierra La motosierra a mí me mola mucho Ya sabéis que yo soy un Un loco Perdido de Las películas de asesinos Del láser y todas esas movidas Y la motosierra la uso por eso ¿Qué pasa? Cuando te arrastras por el suelo Puedes liar unas padres que flipas O sea, puedes hacerlo muy muy bien realmente ¿Dónde pondría yo la motosierra? Claro, es de corto alcance Obviamente, esto no dispara ni nada Y luego tiene otra cosa Que la puedes usar a tu favor Y es que si la sueltas Y empiezas a soltar gasolina La puedes prender fuego ¿Podría ser una A? Pues podría ser una A Tranquilamente Porque no la veo como tier S Le pierde el que no tiene disparo a larga distancia Con lo cual ¡Pum! Ahí está El rifle de perdigones De mierda Es que este no me lo tengo ni que pensar Lo siento Es que esto para mí es una puta mierda Que flipas ¿Sabes, Pedrito? Esto no... Lo usas en el nivel Porque no te quedan más cojones Pero esto es una mierda De arma, tío No sabes dónde va a caer Cada una de las balas Rebotan y te matan a ti mismo Pero qué cojones de arma es eso, tío No... No me va No me va La Galding Nerf Que por cierto se ve cortada No sé por qué La Galding Nerf Ojo, eh A la Galding Nerf No vas a matar a nadie disparándole Nerf Pero puedes Tirarle del... Del nivel Y... Y ya no suelo tirarle del nivel También puedes desarmar y demás Es bastante rápida ¿Sabes? Se prende fuego Cuando llevas un rato disparando Se prende fuego O sea que realmente Sí que puedes matar a alguien ¿La pondría en A? No Ahora la cuestión es B o C B o C la Galding Nerf Yo creo que B Y diréis Coño, pones aquí un arma mortal Aunque sea una mierda Y aquí esto que no mata Ojo, eh Este arma... Este arma... Cuidado, eh Cuidado con la tontería Que luego hasta se prende fuego, tío Pistolita Nerf Bueno A ver Obviamente si he puesto aquí la Galding Que llega a echar fuego Que llega a matar Que tal Esta... Uy Esta puede llegarte a ser útil Pero... Meh No... ¿Sabes? No... No es lo mismo que la Galding Con lo cual Una C Y ya está El rayo de la muerte El láser Espartan Ojo, eh Ojo al láser Espartan Parte mala Es lento en disparar Parte buena Que atraviesa todo el escenario O sea que si pillas a alguien en recto Lo vas a reventar Y si encima tienes puntería Ya flipas ¿La considero God Tier? No Es muy destructora Pero no la puedo considerar God Tier Pero si la puedo considerar ese Diréis Coño, que es muy lento Que tal Es muy lento Pero es destructor Es destructor O sea que este Se lleva una pedazo de S Como una casa Sin duda El BFG no Cabeza Esto es el láser Espartan Bueno, tú lo llamas el BFG Porque estás acostumbrado Pero son muy diferentes Un BFG de este arma A mí me recuerda más Al láser Espartan Del Halo Pistola de un disparo Pistola de un disparo Ya está Que no, que no Es broma, es broma Es una mini broma Pistola de un disparo Es que es una puta mierda ¿Qué voy a decir de este arma, tío? Es que disparas y ya está Que tienes la suerte Que está cerca el rival Y le pillas despistado O le pillas Desarmado O cualquier cosa Pues una baja Que te puedes ganar Pero yo esto No lo puedo considerar una A Eso desde luego Y mucho menos una S O un God Tier Y ahora ¿Qué lo consideraría? ¿Una C? ¿O una B? ¿Qué prefiero? ¿La escopeta esta? ¿O esta pistolita? Si te digo la verdad Casi que prefiero la pistolita ¿Eh? Casi que prefiero la pistolita Ahí donde la veis Así que... Me cuesta ponerla ahí ¿Eh? Yo la pondría en la C Pero no quiero que se vaya todo a la C Esa me la pones en God Tier Ve, las espaditas de la muerte ¡Espaditas de la muerte! Me encanta este arma O sea, tiene una velocidad Puedes llegar a hacer unos movimientos tan rápidos Hacer unas cosas Y luego la tiras para arriba Y si pillas despistado a alguien Al caer Le va a dar también O sea, es que va recta Recta para arriba Y recta para abajo ¿Llega a ser God Tier? No Tristemente Y aunque me duela en el corazón No es God Tier Para mí Pero sí que es una S Es una S Y diréis No Una S Pones una S aquí Cuando pones armas de fuego aquí Como la Gatling Como el arma gusano Sí Si me encuentro estas tres armas Y las espaditas de la muerte Voy a cogerme las espaditas de la muerte Lo tengo muy claro Tiene DAS ese arma Una pasada Eso es El DAS Coño Que no sabía decir la palabra técnica El DAS Me gusta un montón este arma Es una cimitarra Pero es que hace unas movidas muy raras Para mí la espadita de la muerte Para siempre Petardos Petardos Creo que no he hecho ni una baja nunca Con los petardos en este juego Creo que he matado Con todas las armas He llegado a matar hasta con los plátanos Pero con los petardos No he matado nunca a nadie Yo los veo inútiles La verdad Los veo muy inútiles Los petardos Hay la petarda ahí yo Los veo inútiles tío Los tengo que poner ahí Los tengo que poner ahí No puedo No puedo ponerlos en otro lado Los petardos Meh Lanzallamas El lanzallamas A ver Yo no lo uso para fuego directo Y yo creo que nadie lo usa Para fuego directo Pero no es de mis favoritas No Si hay un lanzallamas Y cualquier otra cosa Yo creo que voy a coger casi Salvo esto Voy a coger casi cualquier otra cosa ¿Lo puedo considerar una c? No No porque puedes hacer mucha destrucción Con el lanzallamas O sea Tú desde arriba te pones Incendias todo Y la puedes liar Pardísima Pero no la puedo considerar Una c Obviamente Una b Bueno Espérate Una b No Una a No No puedo considerar un lanzallamas Como una Se nos queda en una b Puedes liarla Muy parda Pero no es el arma Que más usaría La pistola esta De Bengalas De llamas De sus muertos Como cada uno lo quiera llamar Es como otro lanzallamas Pero es un disparo Y sin pasta Prende fuego Esta es diferente al lanzallamas Ojo Para mí por lo menos Esta pillas una buena recta Pegas un tiro Y como asome Algún compañero Algún pato por ahí Un poquito despistado Y le pilles La has liado No solo porque le quemas a él Sino porque la que puede liar él En su camino Al Socorro que me quemo Que tal Puede ser parda La considero Una c No Obviamente no La considero una b No Para mí es mejor Que el lanzallamas Con lo cual Diréis Coño Prefieres este arma Antes que cualquiera de estas Si En cierto punto Si La Biblia Oh Habemus Biblia Dios mío La Biblia Parte mala No sé si me pasa A mí solo Que hay veces Que enganchas al pato Le ves que se sienta Que está ahí Como que le vas a transformar Y de repente Sale corriendo No sé si es porque Me pasa solo a mí O qué Y aparte tienes que estar Muy pegado Obviamente No Corred Que tiene la Biblia Ese click Es buenísimo Si si Está ahí en el canal Macho Que no lo pude evitar No me lo esperaba Tío La Biblia Obviamente No va a ser un C Porque claro Es jodida de usar Tienes que pegarte Mucho al rival Le puedes pillar armado Y aparte de eso Que en lo que le estás Transformando Puede venir otro Y Pam Sabes Y joderte la pava La consideraría God Tier No La verdad es que no La consideraría Una A No Porque eso De que te dé más puntos Eso es una ventaja Bestial Con lo cual La Biblia Tier S El coso este Este arma Te lo juro Hay armas en este juego Que no entiendo O sea Podían meter armas Muy guapas Que ya no las van a hacer Porque Desde que no se actualiza Este juego Flipas Pero esta mierda Falta otra arma Reclu Te dejo adivinarla Falta otra arma Las Paz Oh tío Pero si yo me había bajado Las Paz What the fuck Espérate Vale Perdón Porque faltaban Tres armas Coño Que Se me va la olla La mierda esta Que dispara granadas Pero hay veces que tira Como un escupitajo De fuego Hay veces que el arma Necesita escupir Esto es una mierda Tío Es que esta la uso Cuando Es una zona muy cerrada O yo que sé Cuando estoy en el exterior No la suelo usar La verdad La voy a dejar Es que no la puedo considerar C por la mierda Que hay aquí Tío No puedo Con lo cual Casi que la pondría En la B Porque prefiero usar Este arma Cualquiera de estas cuatro Obviamente Escopeta de combate La Spaz Para mi esto es una Spaz Esto es un armote Esto es un pedazo de arma Que vamos Esta es de las que más uso Y de las que más controlo La verdad Diferencia entre esta escopeta Tiene muchos cartuchos Pero su alcance Es algo menor Que por ejemplo Esta de aquí Con lo cual Yo prefiero Que tenga más cartuchos Aunque tenga un poco menos de alcance Sigue siendo una escopeta Vas a tener que acercarte Por cojones ¿La puedo considerar God Tier? No No ¿La puedo considerar Una S? Hombre Lo que es seguro Es que prefiero Esta escopeta A cualquiera de estas armas Que hay aquí Así que para mi no es una A Para mi es una S Lo siento Lanzagranadas A muchos de los que juego Con O sea A los que juego Con vosotros Al Duquesne Se os da muy bien Este arma A casi todos Yo creo que a mi Es una de las que peores Se me da No digo que sea mal arma Porque la puedes liar muy parda Pero No es de mis favoritas ¿La pondría en la C? No Obviamente no ¿La pondría en la B? No Prefiero este arma Seguro a cualquiera de estas ¿La podría poner en la S? No Porque prefiero estas Al lanzagranadas Con lo cual Una A Está bien Las granadas Granadas normales Yo las granadas Considero que se me dan De puta madre Y que Si sabes calcularte Los tiempos Puedes hacer unas liadas Padre también Que flipas De hecho Cada día manejo Mejor las granadas ¿Puedo considerarlas Un God Tier? Pues depende En las manos De quien Podrían ser God Tier Yo no lo considero así Por lo menos Para mi Pero Prefiero una granada A cualquiera De estas armas De aquí En cuanto a Estoy muy competitivo ¿Vale? Si estoy muy competitivo En vez de cogerme Una motosierra Prefiero coger una granada Aunque muchas veces No lo haga Y coja la motosierra Por las gracias Por el cachondeo Pero La granada Para mi Rango S Pero vamos Sin duda Rifle Mamao Rifle que flipas Esto lo bueno que tiene Es que atraviesa Puertas Cajas Y puertas De acero La parte mala Que un disparo Te manda La verga O sea Un disparo Te echa para atrás Y te desnucas Contra la pared Es lo malo que tiene Eh ¿Podría considerarla God Tier? No No La verdad es que no ¿Podría considerarla S? No sé si preferiría Este rifle Que cualquiera De estas armas La verdad Pero claro Si que es verdad Que prefiero Este rifle Antes que cualquiera De estas que hay aquí Eso lo tengo claro Igual nos ha faltado Poner un rango más Incluso Pero bueno ¿Dónde la pondría? En mi opinión Estaría en medio De estas dos O sea No sería S ni A ¿Sabes? Pero Si tengo que elegir Prefiero el rifle A esas armas Con lo cual La pondría ahí Prefiero cualquiera De estas de aquí Bueno Quizá prefiero el rifle A las granadas Pero Si que lo prefiero Antes que cualquiera De estas Eso Segurísimo La blaster Pistola blaster Del juezredo Yo la llamo El arma del juezredo Porque se parece Un montón Además así Rollo futurista Y demás Es un arma Que dispara Muy bien Muy recto Y además Los disparos En la pared Creo que hacen daño Si no me equivoco Hacen daño Lo que pasa Que a mi No es que se me de Muy bien No es que sea El arma Que mejor manejo La cogería Antes que cualquiera De estas Obviamente La cogería Antes que cualquiera De estas de aquí Quizás si que una granada Quizás si que la biblia Dependiendo la circunstancia Pero prefiero De aquí casi todas Para mi es muy buen arma Pero no la puedo considerar Mejor que el rayo de la muerte O que una spas Las manejo mejor O sea Yo prefiero la spas A este arma Con lo cual Para mi Se viene aquí Es mejor que estas Si Pero para mi Se queda ahí Mata a través de la pared Una locura de arma Mata a través de la pared Ah pues eso yo nunca Lo he hecho Yo creo Yo nunca he hecho eso Creo Hostia pues Me acabas de descuadrar Mata a través de la pared La blaster esta La del juez Dredo Hostia no sabía eso Lo tengo que probar un día Es que eso me cambia los planes Entonces se viene para acá Es que si mata a través De las paredes Hombre La pongo ahí Está claro No sabía eso Lo prometo que no Prometo que no sabía eso Pues entonces la dejo ahí Sin duda Vamos Yo nunca he probado Hacer eso El Como le llamo yo a este arma Es que no tengo Esta es la favorita de Héctor La llamo el El rifle Transversal Porque dispara para abajo Y rebota Este arma Si la sabes usar Es un armote Si la sabes usar Y hacer que reboten bien Los disparos Es que con esto La puedes liar Pero muy gorda La puedes liar Con este arma La verdad Lo que pasa Que no es de mis favoritas También es verdad La prefiero antes Que cualquiera de estas Si Seguro La prefiero antes Que cualquiera de estas Es que depende la situación Esa la usas tú mucho Menda Si La uso mucho Pero cuando no hay otras cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea La uso mucho cuando No hay Una spas O una espadita de la muerte O un rayo de estos A ver Es que depende Todo depende de mucho En cada partida En el Dakein ¿Sabes? No la puedo considerar Rango A Es que no puedo Pero tampoco la puedo considerar God Tier Para mí ese arma Se tiene que quedar ahí Los veteranos A esa la han puesto En la C ¿A cuál? ¿A este arma aquí? ¿Qué dice? ¿Cómo van a poner Este arma aquí? Pero si este arma Cojonuda Y mira que a mí No se me da muy allá Tengo que ser sincero No es que se me dé muy allá No sé Yo la tengo que poner En la S No puedo ponerla en God Tier Ni en rango A No puedo Tenemos la mini pistolita Esta Que es como una ametralladora Pero dispara Una super ráfaga Muy rápida Muchas balas Pero su alcance es Nada A escaso Un metro A lo mejor Tendrá este arma Me gusta Y la uso cuando puedo Pero como no pilles Muy cerca al rival O como él esté Al otro lado del escenario Y quieras ir a por él Y tenga un rifle Una granada O cualquier historia Con este arma Estás muy vendido La verdad Me mola Pero no la puedo considerar De las mejores ¿La pondría en B? No Prefiero este arma Antes que cualquiera De estas que haya aquí ¿La pondría en S? No Antes de cogerme este arma Me cojo cualquiera de estas Sinceramente Es que ya digo Que salvo excepciones Da game Cada partida es un mundo Y pueden cambiar muchas cosas Pero Si la tengo que poner La pondría en A Si Una A Yo creo que bien merecida El imán Es que el imán Aparte de enganchar a alguien Que tiene armadura ¿Qué otra utilidad tiene el imán? Elimina el archivo de ese arma No hombre Sigue siendo un arma Aunque no Cuando toca los niveles Estos de las espadas Yo prefiero usar las espadas Todo lo que pueda Antes de coger el imán Y lo he usado Varias veces Pero no es la que más me mola No es la que más me mola No la podía poner aquí Porque Pues En de los pocos niveles Que sale Es bastante útil Pero Es que A ver Prefiero cualquiera De estas armas Al imán Pues si Prefiero prácticamente Todas Pero claro No la puedo poner aquí Obviamente Ni aquí tampoco Para mi no es Tan mala Siempre y cuando La uses en el nivel Que corresponde Totalmente fuera de lugar Esa arma en el nivel De espadas Super injusta Si Es que esa es otra Tío Porque tu llevas la espada Y llevas la armadura Y como cojas este arma Muy bien lo tienes que hacer Para matar al que enganche este arma La pongo aquí Es que depende Tío Preferiría esta Esta escopetilla Esta perdigones Antes que el imán Pues en ciertas ocasiones Te diría que si O sea Si sale un nivel Y esta Este arma Y esta Seguramente coja esta Así que La voy a dejar ahí No es de las que más me gustan Ni de mis favoritas Y la voy a dejar ahí La verdad Oh Oh Mira lo que se viene Mira lo que se viene Mira lo que se viene El revólver Tío Mi arma favorita del juego Bueno en general En todos los juegos Que hay un revólver Bueno un revólver Una magnum Un arma potente Un Algo así Un águila del desierto Un revólver De estos grandes No te hablo de un revólver Que tiene balas De 9 milímetros Te hablo de un revólver Revólver O sea potente Mi arma favorita del juego Atraviesa prácticamente todo Excepto las puertas de metal Y tiene la contraparte De que si disparas Muy seguido Pum 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 Se te van los disparos Para arriba Y tiene 6 balas Esa es la putada Pero yo no sé Yo creo Que es el arma Con el que más bajas He hecho en este juego Me sorprendes Eres difícil de satisfacer Con la god tier casi vacía Has visto Pero Aunque tenga sus desventajas Aunque tenga pocas balas Aunque si disparas muy rápido Se te va a tomar Que eso puede ser una ventaja Incluso Porque si están por arriba Y dices me la voy a jugar Aprietas a tope Que se vayan los disparos Para arriba Y si le pillas a alguien La has pillado ¿Sabes? Y eso puede llegar a ser Una ventaja también Y que atraviese puertas Y todo eso Que te cruza prácticamente Todo el escenario Un disparo No lo puedo evitar No lo puedo evitar La tengo que poner ahí Bueno Mechero Es que no vamos a hablar Del mechero Te tira una llamita Que te la tira prácticamente A los pies Y como le des muy seguido Te prendes fuego Tú mismo Esto es una C Y ya está El controlamente Es El láser positrónico Este Es que este arma Me gusta mucho El problema Que tienes que estar pegado Y como el rival Tenga un arma Un poquito más potente O lo que sea Lo puedes tener jodido Lo bueno Que puedes incluso Usarla En tu beneficio Ya no para matar Al que hayas poseído Si tú poses a uno Y rápidamente Le estás controlando Pillas una granada La descorchas Y te vas corriendo A los rivales La puedes liar La puedes liar Muy parda Prefiero este arma Antes que el revólver En muy pocas ocasiones En poquísimas ocasiones La prefiero Antes que las del rango A Te diría que sí En la mayoría de ocasiones Sí Suelo coger más El lanzagusanitos O igual la motosierra Pero Para mí El controlamente Es una S Por la cantidad de movidas Que te ofrece Simplemente por eso Las minas Del Rey Salomón Bueno Las minas Yo es el típico arma Que si no tengo nada más No cojo una Y la tiro por ahí Y se ha colado Ha colado Si no, no La prefiero Antes Que Que esto Pues te diría Que casi que no O sea Creo que cogería Cualquiera de estas armas Antes que una mina La prefiero Antes que estas No Te diría que no O sea Yo cogería un lanzacohetes Antes que una mina Cogería incluso Un trabuco Antes que una mina O la podría coger Tirarla Y enganchar el trabuco Que es que es lo bueno Que tiene este arma Pero tampoco la puedo considerar Rango C Porque Puedes liarla con ella Puedes liarla bastante parda Así que en mi opinión Se queda ahí En la B Es un arma que bueno La puedes llegar a A dejar por ahí Puedes liarla O puedes liártela A ti mismo también El trabuco Para este no hay mucho que pensar O sea El trabuco El musker este El fusil Es que realmente No hay mucho que pensar Casi que prefiero antes El trabuco este Que este arma También tarda un huevo En recargar Y su disparo No es preciso Igual dispara si se va Un poco para abajo O un poco para arriba No me mola mucho De hecho incluso Te diría que no la considero Ni tier B Incluso te diría Que la considero tier C Fíjate lo que te digo No Prefiero este trabuco A este Sinceramente No me hace mucha gracia Este arma El lanzarredes El lanzatelitas Ay la telita Este arma Ojo eh Este arma me mola mucho Es fácil de controlar Por lo menos para mi Y Puedes hacer liadillas La verdad Puedes hacer liadillas No se Me mola este arma Me mola usarla La uso bastante bien La usaría Antes Que estas Eh Si Si De hecho Bueno Antes que estas Usaría tanto esta Como esta Aunque se me da mejor esta Con lo cual No la puedo poner aquí O sea Se me da muy bien Pero no puedo ponerla aquí Porque Habiendo rifles Escopetas Espaditas de la muerte Pues las prefiero Antes que este arma Que si que la prefiero A lo mejor Por encima de Yo que se Del blaster este Si Pero el blaster este Por lo que me ha dicho Angelo Que atraviesa paredes Eh Cambia mucho la cosa Así que la pondría tierra Y Por encima de esta Vamos a dejarlo en que Por encima de esta La verdad Esa es una mierda Con una estoy de acuerdo contigo Con esta dices Que es una mierda de arma Tío O sea Disparas y hay balas Que se van para abajo Para arriba No se Yo una vez me hice una baja Con ese arma Me la hice un poco de chorra La verdad Pero me salió bien Y es que No se quien estaba saltando No se si era Héctor O quien era Y le pillé Que salto por encima De una mina Yo disparé Con la intención De darle a el Pero la bala Se fue para abajo Le dio a la mina Y lo mató a el Me salió una chorra Ahí Que flipas Trabuquito Chiquitín Que es básicamente Pues como una contraparte De esta Pero con la recarga Bastante más rápido O sea Disparas y si le das rápido Al botón Hace así Y ya está Ya puedes volver a disparar No es que tenga que estar cargando Las balas Que se tira en un siglo La prefiero antes que estas Si Sin duda La prefiero antes que estas de aquí No Con lo cual La pistolita Mauser Digamos La pistolita Trabuco Se queda ahí De momento Ojo que vamos A uno de los gordos El rifle de plasma El automático El de tres tiros O sea Ta 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 Me encanta este arma O sea Este arma Es de las que más uso Y de las que más me gustan De este juego La contraparte que tiene Lo de que solo dispare Tres disparos Y que no sean Perfectamente rectos O sea A lo mejor Uno se te desvía un pelín Para arriba Otro va un poquito Por abajo Y otro por el medio Pero sabes que tienes Esa zona cubierta O sea Va más o menos así Sabes Tienes más posibilidades De impactar La prefiero Antes que Que cualquiera de estas Pues casi que te diría Que si eh Casi que Además el alcance Que tiene Cierto Cierto Angelo El alcance que tiene Que llega Prácticamente a todo el escenario La prefiero antes que estas Si Que cualquiera de estas de aquí Si Que estas de aquí Pues yo creo que también eh Incluso este arma Yo la podría considerar God Tier Tranquilamente eh Es una de las que mejores Se me dan Eso lo tengo muy claro Las escopetas Se me dan muy bien Pero tienen el problema De que tienes que estar Muy cerca Para atacar Luego tenemos La pistolita de plasma Este arma Si el disparo básico Es una mierda Porque llega apenas Un metro Es más o menos Como esta Solo que no es automática No dejas apretado Y ya está Esta es Tium 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 Y pega tiritos La parte buena Llega cuando dejas apretado El botón Y quieres disparar Un disparo cargado Te atraviesa todo Atraviesa Puertas de madera Cajas Te atraviesa Puertas de metal Y es lo que cambia Este arma tanto O sea Este arma Si solo tuviese El disparo básico Te haría Pues a lo mejor Te haría así Pero con el disparo Cargado que tiene Pues que Es complicado La prefiero Antes que estas Es que depende De la situación La prefiero Antes que estas Por norma general No Con lo cual Yo diría Que la pondría aquí Yo prefiero Este arma A una gadling Por ejemplo Aunque si me dices Que prefieres Este arma O las que atrapan El gusanete O las redes Pues depende 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 bastante La verdad Porque de aquí arriba Estoy seguro Que casi cualquiera Prefiero antes que este arma Salvo situaciones Vamos a la pistola básica La pistola básica Diréis Bueno Una pistola básica Esto es Haces así Pum Y ya está La pones ahí En rango A Y fuera No Para mi esta pistola Es de las que más Me gustan del juego De la que mejor se me da Los disparos No son 100% precisos O sea No todos van rectos Pero tiene una buena velocidad Y un buen cargador La verdad que el arma Está muy equilibrada Y a mi me gusta mucho O sea Si tengo esta de aquí Y una pistola Casi seguro Que cojo una pistola Salvo con tantas excepciones A lo mejor Quedo yo Con otro jugador Y tengo este arma cerca Y en el otro lado Y esta pistola Pues voy a coger esta Y voy a intentar perseguirle A asesinarlo ¿Sabes? Pero preferir Como norma general Para mi esta pistola Es una S Mínimo Mínimo O sea Prefiero esta pistola A cualquiera de estas En la mayoría de las veces Es buena S merecida Si, si Pero merecidísima O sea Este arma Me gusta mucho Esto no hay que hablar Es que este arma Este arma El arma de Jim De Airworld Jim Es Metralladora Dispara Super disperso Pero es que con este arma El que se te escape Es Dios O sea No hay más que hablar Es que este arma El que se te escape De las manos Es Dios Es que no hay más que hablar Es que ese arma va ahí O sea El que diga que ese arma No se merece el God Tier Es que a ver Es que no No, no puedo No puedo ponerle otro sitio Es que tiene que ir ahí Ese arma Ojo el arma de rayos Un miembro viril Con gatillo Esta no La pistola polla La que dispara Las bolitas estas No es la que más me gusta Ni siquiera por diseño O sea Fíjate Que arma es esta tío Que coño es esto Aparte de un nabo Como dicen por ahí Que es esto No No me va La uso para dejar Tres o cuatro bolitas Dispersas por el escenario Y si cuela Y pilla a alguien Bien Que igual me pillan a mi Sabes Prefiero esta arma Antes que estas Pues depende A ver Antes que el mechero Si Antes que los petardos Seguramente también Pero entre este arma Y esta No se yo que decirte Tu una vez me mataste con ella Por la espalda Con esta Si Pero de estas que te salen Una de cada Yo este arma no la manejo muy bien La prefiero antes que cualquiera de estas No Pero tampoco la veo dándole una C Porque puedes llegar a ser muy útil La dejaría ahí El arma picha La dejo en la B Y ya está El coche teledirigido Con explosivo Este me gusta mucho La verdad que es muy divertido de usar Y Muy rápido Es super rápido Tiene una explosión Si Una sola explosión Llegas Explotas Y le pillas bien Parte mala también Que mientras lo estas usando Para ir a por un player Mientras estas mirando al coche Igual te esta viniendo otro a matarte Eso es una parte muy mala La verdad Esa está muy infravalorada Si la lanzas Donde va a ir Cuidado Si Es que este arma Esta mola O sea a mi me gusta La usaría antes que cualquiera de estas Si Ya te lo digo yo que si La prefiero antes que cualquiera de estas También La prefiero antes que estas de aquí A ella cambia la situación A ella lo dudaría bastante Para mi el coche Es una A Yo creo que una A Esta bastante merecida O sea No me parece que sea un arma Super ultra mega espectacular Pero es muy divertida Y te puede dar Bastante Bastante juego La verdad Si la sabes usar Puede estar muy bien La bengala esta Asquerosa Esto que dispara Y se vuelve loca Tirando fuego Para todas partes Ojo Puede ser útil Puede ser útil Pero obviamente No cogería este arma Cuando tendría cualquiera de estas En el escenario Incluso cualquiera de estas de aquí La puedes liar mucho Sobre todo si la echas A algún sitio de Algún sitio cerrado Y tú te sales fuera Y la dejas ahí Y puedes pillar Y liarla muy parda Pero antes que esa Preferiría cualquiera de estas Luego ya aquí La cosa cambia Dependiendo O sea Prefiero un lanzacohetes En una zona abierta Por ejemplo Pero si tengo esta mano Y la puedo soltar Y dejar unas trampitas Yo creo que la pondría ahí La pondría en la B Escopeta básica La parte mala Es que tiene solo dos cartuchos La podría poner aquí No Porque si tengo aquí las PAS No puedo poner esta escopeta ahí Y ojo La uso mucho Y se me da de puta madre La preferiría antes Que cualquiera de estas Mil veces Mil veces Ya te lo digo yo Antes que cualquiera de estas Depende Prefiero una escopeta A una Gatling Por ejemplo Prefiero esta escopeta A esto Prefiero la escopeta Al lanzagranadas Pero claro No la puedo poner aquí Está la SPAS Y a mi Yo prefiero la SPAS A esta escopeta Solo tiene dos cartuchos Que es lo malo O sea que La tendría que poner ahí El martillaco Bueno El martillaco es divertido Pero tiene sus contrapartes malas La primera es que te hace ir Más lento andando El salto También es más lento Y no puedes planear O sea mientras lo tienes No puedes planear con él O sea te pilla Que te vas a caer a un barranco Lo llevas en la mano Y te vas a caer O sea Olvídate de salvarte Planeando un poquito La has cagado La puedes llegar a usar Es un arma divertida Y tal Sí La prefiero Antes que estas de aquí No La verdad es que no Antes que estas Depende la situación Pero seguro que prefiero El martillo A cualquiera de estas Con lo cual Para mi el martillo Se tiene que quedar ahí Se tiene que quedar ahí MP5 Esto es un arma Que está bien Porque es un disparo Que no es totalmente Recto Pero tampoco es que Todos vayan dispersos O sea Yo que sé Dispara Así como en abanico Y es un alcance Muy corto Es rollo esta Algo más lenta En cuanto a disparar Pero tiene más balas Y Y el alcance Es un poquito mayor Sabes Y es lo que me gusta De esta La prefiero Antes que estas Sí La prefiero Antes que estas De aquí En la gran mayoría De los casos Sí La prefiero Antes que alguna De estas No Con lo cual Se tendría que quedar Lo que es la MP5 Quizá la pondría Delante del AK O sea Del AK El AK no está No hemos metido el AK Se me ha olvidado el AK Me cago en la puta Se me ha olvidado otro arma Me cago en Dios Bueno Hablamos de ella y punto Prefiero la MP5 Antes que la Galdi Eso lo tengo claro Rifle de francotiraditen El de cerrojo Es No es tan potente Como este Porque no atraviesa No atraviesa Puertas de metal Pero sí que te atraviesa Puertas de madera Te atraviesa cajas Y cada disparo A mí por lo menos Se me hace un poquito Más rápido Y aparte No tienes ese retroceso Que te manda a tomar por culo De hecho Casi no tiene retroceso Este rifle Lo prefiero Antes que estas de aquí En la gran mayoría de los casos Sí ¿Lo considero gottier? No No puedo considerarlo gottier Por encima de estas Por lo menos De la manera En la que se me dan a mí Pero tampoco Lo puedo poner más para abajo Para mí este rifle Es una S Este tiene sus cosas buenas Al igual que las tiene este Y sus cosas malas Cada uno tiene lo suyo La pistolita esta Bueno Tú la ves ahí Muy chiquitita Muy tal Desde recargar Pero esta pistola Le das rápido Al botón de disparar Y ojo Como dispara la puta pistola La prefiero Antes que estas de aquí Pues casi que te diría Que la mayoría sí Porque esta Es bastante más lenta Y para mí esta Se merece estar ahí Quizá no la puedes comparar Con esta Con esta Con estas de aquí Pero Si sabes llevar su rapidez La prefiero La prefiero bastante Antes que cualquiera De estas de aquí El arma del suicidio Hay gente que se le da muy bien Usar este arma Yo una vez Hice una kill Con ella O sea Si tú disparas Estando de pie Pum Te matas a ti mismo Si lo haces Estando agachado El disparo va Detrás tuya O sea Va para atrás Y si te viene uno Por detrás Lo puedes matar Y una vez Hice una kill así Pero es un arma Que intento evitar La evito al máximo posible Casi que prefiero Cualquier cosa Que coger este arma Por lo mal Que se me llega a dar Para mí Es una C Y parece mentira Que sea un revólver Con lo que a mí me molan De hecho mira donde hay uno Pero la tengo que poner La C Yo es un arma Que evito mucho Me evito mucho 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 La verdad Espada básica Parte buena Que es una espada Que Bueno parte buena Digamos primero Parte mala Que sería Que tú atacas Y son ataques normales No es como las espaditas De la muerte Que te hacen dash Que te hace para acá Que te hace para arriba Para allá Para allá No sé qué No Esta es un ataque básico Lo bueno Que este arma rebota Si la lanzas La espadita de la muerte Se clava en la pared Esta rebota Y eso también puede ser Una parte buena La prefiero A una espadita de la muerte No O sea si están las dos En un mismo nivel Me voy a coger La espadita de la muerte Con lo cual Para mí Un tierra Muy merecido Porque seguro Que prefiero La espada esta A cualquiera de estos de aquí Lo más seguro La motosierra esta Esta motosierra Me la he bajado Yo creo que me la he bajado Sin querer La verdad Seamos sinceros Pero este arma Yo creo que no está En el juego No la he visto nunca O sea Se llama Super motosierra No sé lo que hará No tengo ni puta idea De lo que hará Ni nada Me la he descargado Sin querer Estará en el juego Y será super Ultra mega extraña Que te salga O será alguna Versión beta O algo No sé No la he visto nunca Pongamos que este arma Es el AK Que se me ha olvidado Meterla El AK Es un arma Que me gusta mucho Por la potencia de disparo Que tiene Y por como te echa Para atrás Mientras salen tiros Pero salen tan imprecisos Son tan imprecisos Que puede darte Una victoria muy fácil Como puede putearte Incluso te puede tirar ¿Sabes? Y eso es lo que no me gusta Del AK ¿Usaría el AK Antes que cualquiera de estas? Si ¿La usaría antes Que cualquiera de estas? Pues te llegaría A decir que si Fíjate Que casi cualquiera de estas O sea Veo un AK Y al lado hay Esta Cojo el AK Esta Cojo el AK Esta Cojo el AK Esta Seguramente coja el AK Estas dos Seguramente coja el AK Así que Para mi Si esto fuese un AK Estaría aquí Es muy imprecisa Pero también la puedes liar Muy parda Bueno Y se va a acabar La tier list De armas De that game Con la escopeta Infinita Es que no No hay mucho que añadir O sea Es una escopeta Que es como esta O sea Tiene un alcance Bastante más alto Que la spas Y no es que tenga Un alcance Bastante más alto Que la spas Más o menos Tiene el mismo que esta O sea Esta llega un poco más lejos Que la spas Pero es que este arma Es infinita O sea Te sale este arma En un nivel Y eres dios O sea Pulsar Disparo Hasta que se te cruce Alguno Y lo mates Que va a ser este arma Obviamente va a ser God Tier Si he puesto aquí Esta escopeta Por tener dos cartuchos Aunque tenga más distancia Que esta Solo tiene dos cartuchos Aquí he puesto esta Por la cantidad de cartuchos Que ofrece Que siempre es un plus Aunque tenga algo menos De distancia Pero siempre tienes Más munición Si combinas La distancia De esta Con Muchos cartuchos Que en este caso Incluso son infinitos Pues tengo que ponerlo En God Tier No me queda más cojones Es que Es que este arma Tiene que venir aquí Esta y esta O sea Estas dos armas Esta sabrá Quien discrepe Quien diga No Esta yo la considero Tal Vale Pero para mi Es God Tier Pero estas dos armas Tienen que venir aquí Eso sin duda Pues nada Se acabó La God Tier Ha estado bien No sé que opinaréis Cada uno tendrá su opinión Pero es mi manera De ver las armas De este juego Algún día Pues haremos Otra Tier List Me ha molado Oye Nunca había hecho una Pero está muy bien Hablar de estas cosillas Con vosotros Y hasta aquí Gente Ya habéis visto Mi primera Tier List De armas Del Dark Game De este jueguecito Sabéis que es un juego Que me ha viciado mucho Tenéis un montón De capítulos Por el canal De las partidas Que nos hemos echado De hecho Seguramente os deje Abajo En la En la descripción La lista de reproducción De todos los capítulos Que hemos traído De este juego Y nada El señor Angelo Me propuso Hacer una Tier List Nunca había hecho una Y es una cosa Que me ha molado Un montón Y seguramente En un futuro Hagamos otras Tier List De otras cosillas Igual De la saga Resident Evil Pues me bajo Las carátulas Y hacemos una Tier List De cada entrega De la saga De comidas Y diferentes cosillas Seguramente En un futuro Hagamos diferentes Tier List Y bueno Un apunte Y es que me ha faltado El arma Del teletransporte Que es esta Que tiene como un láser Que tú le das Y te teletransporta Hacia atrás Y si pillas a uno en medio Lo matas O sea Del impacto Lo matas Al teletransportante Ese arma No me gusta mucho La verdad Y para mí Quizás sería una B Lo digo aquí Para dejarla puesta En algún sitio Y nada gente Espero que os haya molado Esta Tier List Ha sido un experimento Pero que me ha molado mucho Y que he decidido Compartiros por aquí Por Youtube también Y ya digo Que se vendrán Diferentes Tier List De otras cosillas En el futuro Y si le dais bien fuerte Al Likaso La traeremos cuanto antes Seguramente La próxima que traiga Sea o Resident Evil O algo de comida Ya veremos a ver Pero Pero me mola mucho Hacer estas cosas Y de momento Poco más gente Espero que os haya gustado Y en breve Tendremos más cositas Por el canal Tenéis abajo En la descripción Mi canal de Twitch Donde estamos en directo Casi todas las tardes Dándole a diferentes juegos O bien haciendo Este tipo de cosas Charlando con vosotros Y demás historias Si os queréis pasar a saludar Seréis muy bienvenidos Eso por supuesto Y poco más gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Coréteres 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 Coréteres